¿Cómo? ¿Me hemos equivocado? Bueno, disculpe, pues. Ay, qué mala suerte. Si ya no tengo más sedicillo, ¿qué hago? Ay, qué hago. Hola, flaquito. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me haces un favor? Dos. ¿Tiene para que me cambies en dos cinco soles para hablar por teléfono? Oh, claro, por... ¡qué barbaridad! Yo, yo... Este... La verdad es que no, no, no tengo ni un centavo. Hola, me hubieses pedido cambio de cinco mil soles y te hubiera auxiliado, pero sencillito me da. ¿De cinco mil soles? Claro, de cinco mil soles. Me salvaste, flaquito, me salvaste. Cámbiame esos cinco mil soles, por favor. ¿De verdad quieres cambio de cinco mil soles? Uy, este, la verdad es que yo... Yo, este... Ay, uy, uy, uy. Uy, 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 uy. ¿Qué? 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 Se me perdió la plata, qué mala suerte. Se me perdió. ¿Cinco mil soles? Sí, cinco mil soles. Pero si eso es un montón de plata. Ah, no te preocupes, mi amor. La plata va y viene, no te preocupes. Además que son cinco mil soles para un tipo de... De mi solvencia. No tiene la menor importancia. Mira, yo pierdo cinco mil soles y me muero. Ay, sí, te mueres. Qué barbaridad, mi amor. Pero olvidemos el vil dinero. Y acordémonos de la fortuna que nos brindó la vida al enfrentarnos. ¿Usted? ¿Ah? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Lorenita. Lorena. ¿Y tú? Yo, Adelino. ¿Cuál es Adelino? Pero me dice muñeco. ¿Qué? ¿Qué? Muñeco. Ay, sí. Churrito. Ay, qué churrito. Lamento haber perdido esos cinco mil soles. Si no, te haber invitado a algo, un cafecito o algo, para entrar en calor, ¿no te parece? Ya. Ya está. ¿Qué tal si hoy día me invitas tú y la próxima oportunidad te invito yo? ¿Ah? Ay, así cambias esos cinco mil soles que tú... Ay, churrito. Mira, me caes re bien. Te invito. Ya. Vamos, rata. Sí. Gracias. O sea que... No tienes enamorado, ni novio, ni padre, ni madre, ni perrito que te laje. Guau. Guau. Huesito para el perrito. Qué rica, qué rica. O sea que eres huerfanita de amor. Qué casualidad. Yo también soy guachito. Guachito. ¿Tú eres guachito? Sí, pero de la suerte. Sí, pero de la suerte. Somos dos náufragos de amor. O tal vez dos seres. Que van fabricando sueños en poder ser ideal. O sea que hace mucho tiempo que no escuché las palabras bonitas. Es que ocurre que... Que esos ojitos... Ni haces. Sí. Sí. Esa naricito. Esa moquita. La moquita Me inspiran Sí Me... 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 Me espantan ¿Por qué es que yo está loco? No te voltees, no te voltees, Lola, niña Sé lo que pasa es que atrás tuyo, en la mesa de atrás Hay un tipo que creo que está loco Está loco, sí Está loco, sí, no... ¿Loco? Sí, loco, loco, pero no te preocupes, Lorenita No te preocupes, no te preocupes Aquí, aquí a tu lado tienes a un hombre Un hombre, sí, yo, yo ¿Qué está haciendo el loco? Nada, no está haciendo nada, nada está haciendo... Pero yo me muero de miedo ¿Y cómo sabe que es loco? Porque para cobrando ternos a cualquier gente Cobrando ternos, a mí me cobró dos veces, dos veces Creo que es un sastre que se volvió loco Pero no te preocupes ¿Sastre? Sí, sastre Pobre hombre Sí Me da pena, Adelino Claro, sí, me da pena Y ahora... ¿Qué? Ahí viene, ahí viene Ay, me voló de miedo No le haga caso A todos yo le voy a decir que sí Yo también le voy a decir que sí Hay que tratarlo con cuidado No te preocupes No te preocupes ¡Traposo! Te mandas a ser ternos Y no pagas ¡Papá! Hija ¿Tu papá? ¿Qué haces con este tramposo? Que a cada santo le debe una vela Ni que hubiera algún sastre que fuera santo Hoy me pagas Hoy me pagas Papá, papá, que es un buen muchacho Sí, déjalo Sí, Lorena ¿Tú qué sabes? Eres una ingenua ¡Lárgate inmediatamente para la casa! Ay, sí, papá ¡Ya! Ya, Adelino Sí, ya 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 Te acompaño Te acompaño Tú no vas a acompañar a nadie desgraciado Y hoy me pagas Me pagas En la cara En la cara En la cara no En la cara no En la cara no Yo le pago mañana Le pago mañana Nada Me vas a pagar ahora mismo ¡Ya! O te sacas el terno Pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a sacar el terno? Oiga usted Te tienes que sacar el terno O me pagas inmediatamente Está bien, está bien Uy, pero en la cara no En la cara no Sí, sí Ya Sácate, 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 sácate Sí, sí Sácate, sácate, sácate Sí, te lo sacas Ya, entonces Ya, déjame Ya, pues, saca Ya Saca Saca rápido, rápido Ahora mismo el pantalón Un momento Los cristianos deben perdonar Nada Cállate la boca Sácate el pantalón Además el señor dijo Sácate el pantalón Te digo, sácate Sácate el pantalón El señor dijo Sácate el pantalón Sácate, te digo Da ropa al calato Eso lo dijo cuando existía tan lleva Cuando aún no había ansastres Sácate el pantalón Sácate el pantalón Me voy a quedar en calzón Sí, sácate el pantalón Esto lo hago para que no apentas a ser tramposo en tu vida Sí, está bien Sí, está bien Ya, sácate, rápido Ya, sácate Rápido Ya, vamos Ya, 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 ya Sácate, sácate Sácate, rápido Ya, ya, ya Sácate Sí, sácate Sí, sácate Ya, ya No te mandes Ah, sinvergüenza Quien con lo ajeno se desviste En la calle lo dejan calato Sí ¡Moso! Mozo ¿Usted está loco? ¿Ah, qué? No, no estoy loco Lo que pasa es que Oiga, señor japonesito Péstame su pantaloncito Yo se lo devuelvo mañana ¡Momento! Ahí están Tus documentos y tu peine ¿Qué es lo que está pasando acá, ah? Que este me debía el terno Y lo dejo calato por eso Porque no paga Es un tramposo Ah, tramposo el señor, ¿no? No, ahorita mismo que hacer la cuenta No, pero Oiga, como le Como uno de los bolsillos Se lo llevó el pantalón Yo no tengo bolsillos en el calzoncillo Si no, yo le pagaba A mí no importando nada, caramba A mí me paga ahorita Sí Ah, no, aguanta ¡Ya! 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 ¿Ya qué? ¡Ya! ¿Ya qué? ¿Quién rompe la mesa? A ver Yo Ahora sí, ya ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya qué? Ya me voy El mozo se ha vuelto loco Se ha vuelto loco ¡Ya! 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 el ángel no me perdonaría. ¡Qué bello que soy! ¡Qué bello!